Hola valientes Zen, bienvenidos a la lectura del 19 de octubre, espero que estéis muy bien. Ya sabéis que estas lecturas no importan, aunque sean las energías del día. Si lo ves en otro momento, en otro día, en la lectura te resuena, es porque tiene que ser para ti. Bien, vamos a ver que ya hemos salido de ese mercurio retro, ya se está poniendo directo. Tenemos para energía del día las de espadas, la reina de bastos y el caballero de copas. Esta nos está hablando, nos está indicando de que viene una comunicación que es respecto a lo emocional o algo que nos puede hacer sentir muy bien. Es una comunicación con una decisión muy determinante, puede venir de la mano de una mujer, signo de fuego, reina de bastos, puede ser aries, leo o sagitario. O bien energía femenina, que su signo sea solar, lunar o ascendente en signos de fuego, con una información muy determinante, pero positiva, porque lo que nos puede comunicar, lo que nos puede decir, es una buena noticia directa, clara, pero que nos anime, nos suba el ánimo. Algo muy bonito, muy, muy bonito. Con respecto al trabajo, no os preocupéis por el mensaje, el número es el 44, hay que ir a la acción, el otro mundo, velo, enfermedad, transición. La enfermedad vamos a dejarlo en que a lo mejor estáis un poco cansados, estresados, tenéis que desconectar, ¿de acuerdo? Bien, la transición nos lo dice, tenemos que buscar otra cosa en la que desviar nuestra atención, quizás estamos llevando a cabo más tarea de la cuenta y esto nos está sobrecargando. Entonces, las energías del día junto a lo del trabajo nos está hablando que, bueno, llevemos las responsabilidades, pero después desconectemos y disfrutemos de este momento, de esta comunicación. Si esto se da en el trabajo que una compañera venga a decirnos algo bonito, disfrutémoslo, ¿de acuerdo? Nos puede ayudar a salir también un poquito de esa monotonía, esa rutina laboral, ¿vale? En el amor, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Esto lo podemos llevar con respecto a, bueno, ya sabéis, no solo pareja, también el amor en general. Y a lo mejor hay algún problema en casa que hay que hablarlo. Probablemente alguna discusión con una hija, con una madre, con una suegra, una familia cercana, hay que hablarlo para solucionar este asunto, este problema, ¿de acuerdo? También nos puede estar revelando aquí algún pequeño problema, algún pequeño conflicto con alguien cercano del día a día, pero que ese conflicto se va a solucionar. Tiene una solución muy positiva. Muchísimas gracias, Valentes Zen. Hasta mañana.